Desde que ingresamos nosotros como gobiernos, como gobierno dentro del entorno nacional, hemos ido captando recursos en distintos comunidades que tenemos dentro de nuestro municipio y por qué no decirlo, dentro de nuestra querida Bolivia. Si hablamos acá, hoy en día tenemos unos tinglados en las unidades educativas, colegios modelos, el agua para Coroico y también en las comunidades, por ejemplo, si no me equivoco, estamos hablando en Chicalulo, que hace un mes atrás hemos ido inaugurando. Es así que trabaja nuestro hermano presidente, Juan Evo Morales Ayma, juntamente con nuestro vicepresidente de nuestro estado plurinacional y sus ministros. Hermanos y hermanas, tenemos que seguir trabajando y seguir, más que todo para mí, como autoridad, como alcalde. Es a veces complicado el tema que nosotros tenemos 120 comunidades y los proyectos a veces, muchas veces, no los tenemos en mano. Y el presidente nos pide, ahora estamos con el proyecto Mi Agua 5, ya tenemos que llevarlo de nosotros, dos proyectos tenemos ya en revisión. Hermano vicepresidente, yo hablaba también con el ministro de Aguas, donde tenemos dos proyectos que están en revisión. También nos decía acá nuestro presidente, el anterior que yo me reuní, donde hablaba del coliseo para Coroico. Y eso, hermanos, estamos dejando. Yo quisiera, hermanos del pueblo de Coroico, vamos a tener un coliseo cerrado para el pueblo de Coroico. Es una alegría para nosotros. Bajo eso, hermano vicepresidente, no quiero ser extenso, nosotros estamos siempre con los brazos abiertos, acá el municipio de Coroico es un municipio turístico, y nosotros por eso felices de esta firma de convenio, porque muchos turistas que venían acá o vienen acá, siempre es primordial el agua. Bajo eso, agradecido de esta firma de convenio, y dicho hermano vicepresidente de nuestro Estado Plurinacional, tenga la bienvenida, siéntase como en casa, hermano vicepresidente, y a todos los ministros que están acá presentes. Muchas gracias. ¡Que viva el municipio de Coroico! ¡Que viva el Estado Plurinacional! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Ayma! ¡Gracias! A continuación, a la uso de la palabra, y reconocimiento, a cargo, del presidente, del honorable Consejo Municipal de Coroico, el hermano, Damaso Mamani Mamani. ¡A la mano, pues señora, por favor! 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 ¡Bien! ¡Hermanos y hermanas! ¡Jalala, proceso de cambio! ¡Jalala! ¡No se ha escuchado! ¡Jalala, proceso de cambio! ¡Jalala! ¡Bien! Hermanos, quiero empezar agradeciendo a los que han hecho posible que este proceso de cambio se sienta en los yungas a nuestras autoridades a nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Lineras para el cual pido un fuerte voto de aplausos para nuestros ministros de igual manera un fuerte voto de aplausos para nuestras autoridades sindicales de igual manera un fuerte voto de aplausos hermanos hermano vicepresidente no me canso no me voy a cansar de agradecerle le agradecemos le quiero agradecer a nombre del consejo municipal de Coroico por el por la firma de convenio por el tan añorado agua son 27 millones de hermanos y hermanas que hoy por hoy un sueño anhelado para Coroico se hace realidad de igual manera colegios modelos en Coroico por los tinglados por las escuelas en las comunidades hermano vicepresidente con esto estaríamos ciegos para no ver el cambio de nuestras comunidades en nuestro municipio hermanos hermano vicepresidente yo le agradezco mucho y para esto vamos a hacer la declaratoria de huésped y luce a nuestro hermano vicepresidente por favor hermano resolución municipal número 06 quebrado 2018 2019 10 de julio de 2018 el honorable consejo municipal de Coroico órgano legislativo provincia noriungas del departamento de la paz en uso de sus legítimas facultades competencias y atribuciones establecidas en la constitución política del estado ley 1178 ley número 031 ley número 482 y demás disposiciones legales sin vigencia se suelve artículo primero declarar huésped ilustre del municipio de Coroico provincia noriungas del departamento de la paz al vicepresidente del estado plurinacional de bolivia hermano álvaro garcía linera de igual forma la resolución municipal declarar el merecido reconocimiento al señor eugenio zojas zapasa por su destacado trabajo como ministro de desarrollo productivo y economía plural del estado plurinacional de bolivia asimismo declarar el merecido reconocimiento al señor Carlos Zené Ortuño Yáñez por su destacado trabajo como ministro de medio ambiente y agua del estado plurinacional de bolivia de igual manera el reconocimiento por el honorable consejo municipal al hermano doctor césar hugo cocarico yana por su destacado trabajo como ministro de desarrollo rural y tierras del estado plurinacional de bolivia bien para terminar hermanos y hermanas acompáñenme jayaya proceso de cambio jayaya presidente juan evo volares ayma jayaya nuestro hermano vicepresidente álvaro garcía linera jayaya agenda 20 25 gracias a continuación ahora uso de la palabra nuestro ejecutivo provincial de la federación noriungas nuestro hermano edgar rosas bien antes que nada a nombre del comité ejecutivo de la federación provincial única de trabajadores campesinos noriungas tupa catari hacer llegar un cordial saludo al hermano vicepresidente del estado plurinacional hermano álvaro garcía linera de igual forma hermano carlos ortuño ministro de medio ambiente y agua también a nuestro hermano eugenio rojas ministro de desarrollo productivo y economía plural de igual forma también al hermano viceministro fruelán luna meneses hermano alcalde hermano david de cofecay también aquí la hermana que nos honra con su presencia hermanas y hermanos tengan muy buenas tardes recibamos esta oportunidad con un fuerte y caloroso aplauso a nuestros ilustres visitantes hermanas y hermanos a nombre del comité ejecutivo de la provincia noriungas estamos profundamente agradecidos por los proyectos que han llegado a lo que es noriungas más exclusivamente a lo que es el municipio de coroico por eso podemos mencionar en esta oportunidad el proyecto de impacto que tenemos una planta de regasificación que tiene el municipio de coroico ahora también otro proyecto de impacto que estamos recibiendo con la firma de convenio del proyecto de agua para el pueblo urbano de coroico de igual forma hermanas y hermanos el área rural ha recibido proyectos como tinglados unidades educativas colegios modelos proyectos de agua proyectos productivos mucho más que eso hermanos estamos cada uno de nosotros convencidos de que este proceso de cambio ha traído cambios estructurales ha traído obras a nuestras comunidades no solamente a las comunidades como en esta ocasión podemos ver también al área urbana de coroico por eso y mucho más debemos estar muy bien agradecidos a nuestras autoridades del nivel nacional del nivel municipal también hermanas y hermanos de aquí para adelante a futuro queremos pedir en tema salud hermanos tenemos un hospital y hermano vicepresidente también quiero hacerle este pedido carece también de equipamientos médicos de última generación ya los equipos médicos ya son obsoletos desde hace más de 27 años atrás también la infraestructura ya está deteriorada por eso estamos en elaboración de un proyecto a diseño final hermano vicepresidente quisiera que mediante la UPRE nos financie este anhelado proyecto que va a ser también de beneficio de tanto el área urbana como del área rural de coroico lo propio lo propio también nosotros como federación provincial no contamos con una sede social no contamos con un ahora llamado centro de capacitación productiva lo propio solicitamos hermano vicepresidente que mediante la UPRE nuestro proyecto vaya adelante de igual forma en tema caminos también requerimos que el asfaltado coroico Puentevilla perdón coroico arapata coripata Puentevilla se haga una realidad es nuestros pedidos lo propio también quisiéramos contar con un estadio realmente que tenga pues su pista olímpica con un estadio con césped sintético que reúna las condiciones con las medidas exactas eso es lo que estamos pidiendo como proyectos a futuro para lo que es coroico de igual forma requerimos porque coroico conforma con más de 120 comunidades como municipio requerimos hay falencia en tinglados hay falencia en puentes en tema agua en tema productivo esperamos que el estado hermano vicepresidente nos siga cooperando como lo ha ido haciendo por eso estamos agradecidos profundamente para que este proceso de cambio vaya adelante pese que algunos grupos en estos últimos meses que ha pasado han querido convulsionar coroico han querido desestabilizar tal vez influenciados por partidos tradicionales que están acostumbrados a saquear no las riquezas de lo que es nuestro estado plurinacional pero nosotros como organizaciones sociales desde las bases comunidades secretarios generales subcentrales centrales también parte del pueblo urbano de coroico no los hemos dejado hemos hecho respetar nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos que ha sido fundado en el año 1995 en el congreso de Santa Cruz el 25 26 27 de marzo donde las organizaciones sociales han fundado este instrumento político de liberación de los pueblos por eso hermanos hemos hecho respetar la estabilidad ha habido gobernabilidad en nuestro municipio hermanas y hermanos nosotros vamos a seguir participando apuntalando empujando este caso que necesita el apoyo que se llama proceso de cambio para llegar a la agenda 20 25 por eso en este momento quiero proclamar como nuestros futuros candidatos al binomio presidente hermano Evo y Álvaro para la agenda 20 25 hermanas y hermanos también hermanos quiero mencionar estos grupos estos pequeños movimientos grupos que se han armado se están agarrando del tema coca de la ley general de la coca de la 906 pero cuáles son los beneficios en estos 12 años de gobierno nosotros somos productores de coca en la realidad que vivimos en el agro en el campo el precio de la coca antes de los gobiernos neoliberales cuánto costaba el taqui no pasaba de 500 a 600 bolivianos y eso no alcanzaba hermanos para sustentar nuestra economía para hacer estudiar a nuestros hijos para tener una casa de ladrillo por lo menos pero hoy por hoy nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Aima ha hecho respetar la estabilidad económica el precio de la coca ha sido estable actualmente podemos hablar de 2 mil hasta 2 mil 500 bolivianos el taqui de coca entonces hermanos la antigua ley tal vez también decía que tenía que aparecer la coca cero coca pero ahora con nuestra nueva ley garantizamos la producción de la coca que es la base de economía fundamental del agro del campesino hermanos hermanas y hermanos no quiero cansarles más ayúdenme a decir unas cuantas hayayas hayaya el municipio de Coroico hayaya hayaya la provincia de Noriungas hayaya el proceso de cambio hayaya nuestro vicepresidente Álvaro García Linera hayaya nuestro hermano Juan Evo Morales Aima muchas gracias a continuación a la uso de la palabra el ejecutivo del consejo de federaciones campesinas de la yungas de la paz nuestro hermano David Huayua muchas gracias hermano alcalde del municipio de Coroico hermano vicepresidente del estado plurinacional bienvenido a este municipio de Coroico y a nuestra federación provincial Tupac Catari de Noriungas a nuestro hermano ministro Ortuño bienvenido a nuestro hermano ministro Eugenio Rojas quien también presencia esta visita a nuestro hermano viceministro de Coca a la doctora Ayuque y al licenciado Edgar también presente encargados del tema INSA a nuestros honorables concejales concejalas a nuestra ejecutiva COFECAI Mujeres que está presente aquí también a nuestro ejecutivo de CONALPRO de productores al detalle hermano Freddy Velázquez presente también y a todos nuestros hermanos dirigentes hermano alcalde presente también se presenta al departamento de la paz a nuestro hermano presidente honorable alcalde que está presente también bienvenido al municipio de Coroico y a todas las organizaciones del municipio de Coroico OTBs federaciones centrales subsensales comunidades autoridades a todos ustedes hermanos hermanas un saludo revolucionario de parte del consejo de federaciones de los yungas de la paz presentes también a nuestro a la visita de nuestro hermano vicepresidente del estado plurinacional queremos felicitar y esperamos que se sienta como en casa en este municipio en parte de los yungas de la paz hermano vicepresidente queremos ser agradecidos por las obras por ese trabajo incansable que se tiene en el estado plurinacional junto a nuestro hermano presidente Juan Evo Morales Aymar trayéndonos sorpresas obras macros como se hace hoy en el municipio de Coroico que se va a hacer ahora la firma de convenio un costo de 27 millones el tema agua para toda la población y a las comunidades quien va a beneficiar muchos hermanos yo escuchaba que dudaban este proyecto si iba a ser realidad compañeros pero porque se logra por esta unidad que se tiene en este municipio y en esta federación compañeros y compañeros basta de ese egoísmo basa de mentiras que se manejan compañeros en nuestras organizaciones tan solamente eso perjudica para que nuestro municipio y nuestra federación vaya hacia atrás pero con unidad podemos conseguir muchas cosas más muchos proyectos más que tienen la necesidad en nuestro municipio y en nuestra federación por eso quiero ponderar a todos nuestros hermanos del municipio y la federación mantengamos esta unidad para seguir logrando mucho más obras que nos pueda llegar en este municipio hay mucha necesidad hermano vicepresidente porque con gobiernos neoliberales no se iba avanzando con proyectos por eso la necesidad no se va a acabar aún todavía en los yungas de la paz en todos los municipios porque desde cien doce años de gobierno nos van llegando proyectos pero antes que hacían había plata pero se robaban esa plata compañeros los gobiernos neoliberales ahora que esa plata ya no obtienen quieren volver a gobernar nuevamente y nosotros como organizaciones sociales no lo vamos a permitir que vuelvan los gobiernos neoliberales si o no compañeros y compañeras hermanos y hermanas hermanos y hermanas el único candidato de nuestras organizaciones sociales como yungas de la paz es el hermano presidente Evo Morales Ayma y nuestro hermano vicepresidente Álvaro García compañeros y compañeras desde el municipio de Coroico le proclamamos a nuestro hermano presidente que el 2019 va a continuar como presidente del estado plurinacional para cumplir los sueños que se tienen en Bolivia porque nosotros somos orgullosos de nuestro hermano presidente porque es el mejor presidente en el mundo compañeros no tan solamente en Bolivia hermanos y hermanas de verdad por eso tenemos que ser orgullosos que nuestro hermano presidente es el mejor presidente en el mundo por eso tenemos que estar orgullosos los aymaras hermanos y hermanas siempre los aymaras hemos sido incluyentes a toda sociedad y nuestro hermano presidente nos sigue enseñando de la misma manera y va a llegar muchos proyectos más mantenemos esta unidad en nuestro municipio y en nuestra federación y en nuestros yungas compañeras y compañeros a un par de horas estuvimos junto con el hermano presidente en el municipio de Coripata también aprobando proyectos hermano vicepresidente quiero hacer notar como consejo de federaciones en el municipio de Coroico necesitamos más colegios modelos necesitamos campos estadio con césped sintético para que la juventud pueda seguir gozando hermano presidente el otro tema el tema salud hay que mejorar el hospital que tenemos de segundo nivel ya tenemos un equipo que ha cumplido su servicio y hermano vicepresidente yo quisiera vamos a llevar una reunión juntamente a nuestro hermano vicepresidente vamos a plantear la necesidad que se tiene como municipio y como yungas de la paz y esperamos ese apoyo que se vaya cumpliendo las necesidades que se tienen en nuestro yungas de las tres provincias yo como prioridad voy a pedir siempre el tema educación salud y lo que es el tema agua para nuestras poblaciones hoy es aquí en Coroico también tiene que ser en nuestras poblaciones alejadas lo que es de nuestra población ahora el hermano presidente hay un presupuesto que va a ser en nuestro municipio para tema agua proyectos agua compañeros por eso tenemos que estar orgullosos compañeros 12 años de gobierno no es suficiente para cambiar Bolivia compañeros verdaderamente cambiaríamos Bolivia por lo menos unos 40 50 años brillaría lo que queremos como sea en Bolivia compañeras y compañeros y en los yungas de la paz hemos pedido también hermano vicepresidente yo quisiera también en este momento recordar el asfaltado lo que es Undoavi Chulumani se pueda acelerar el tema camino nacional también lo que es de aquí de Coroico Arrapata Coripata son caminos nacionales por lo menos queremos el ensanche en doble vía aunque de tierra posteriormente pensamos porque queremos hacer un estudio pero primero necesitamos el mejoramiento y el ensanche de lo que es de Coroico Coripata Arrapata Coripata Puente Villa hermano vicepresidente esperamos que se tome consideración en estos proyectos que se tiene como municipio y como la federación de Coroico nos apoya en tema educación en tema salud mejoramiento del hospital de segundo nivel que se tiene pero no funciona como segundo nivel hermano vicepresidente vamos a hacer llegar la audiencia para podernos reunir y hacer notar todas las peticiones y hay visitas que se van a hacer también hermanos hermanas posteriormente es en Asunta también en Irupana entonces hermanos hermanas antes lo que el hermano presidente no llegaba en los gobiernos neoliberales a ver las necesidades lo que tenemos en el pueblo pero ahora está con su pueblo y con su gente humilde compañeros y compañeras no quiero cansarlos mucho y bienvenido hermano vicepresidente hermanos ministros aquí a la población de Coroico y ayúdenme a decir compañeros que viva nuestro hermano Evo Morales Aiva que viva el proceso de cambio que viva la agenda 20-25 y que viva el municipio de Coroico muchas gracias hermanos hermanas las viviendas sociales en nuestras comunidades a continuación al uso de la palabra nuestro hermano Juan Carlos Vallivian un beneficiario de la comunidad afro boliviana de las viviendas sociales todo está fríamente calculado hermanos y hermanas quiero hacerles llegar un cordial saludo a nombre del Consejo Nacional Afro Boliviano con Afro a nombre del pueblo afro boliviano y de toda la población que hoy nos acompaña en este gran municipio mi hermano vicepresidente de nuestro estado poluvinacional de Bolivia nuestro hermano ministro de medio ambiente nuestro hermano viceministro nuestro hermano ministro Eugenio nuestro hermana responsable del INRA nuestro hermano alcalde nuestro hermano Calducas nuestro hermano alcalde también nuestros hermanos ejecutivos nuestras hermanas y hermanos concejales autoridades líderes lideresas nuestros hermanos de la agencia estatal de viviendas también que nos están acompañando pueblo hombres y mujeres en general es para nosotros una gran alegría porque vemos con gran satisfacción nuestro estado poluvinacional reflejado en estas obras que hemos visto expuestas por los propios beneficiarios y en este marco el consejo nacional afrooliviano el pueblo afrooliviano por primera vez en la historia de Bolivia ha sido beneficiario de un proyecto para cinco comunidades y esos señoras y señores hermanos y hermanas es digno de admiración solamente en nuestro proceso de cambio hemos sido beneficiarios de un primer proyecto para cinco comunidades sin embargo estas no son las únicas comunidades que han sido beneficiarias hay otras siete comunidades que también estamos haciendo mención hoy día de un total de 90 viviendas en el proyecto anterior que mencioné eran 69 viviendas pero han habido bases el vicepresidente ya ha estado acá haciendo entrega de otras viviendas y solo las viviendas son una muestra de los proyectos que se vienen construyendo sin duda este proyecto en particular es un proceso no solo de beneficio sino también de aprendizaje porque en el proceso mi hermano vicepresidente de construcción merece sus sacrificios porque es así no hay que reunir el material del lugar hay que ponerse manos a la obra pero también yo creo que eso ha dejado una lección bueno mis hermanas en particular que son mujeres madres solteras en la comunidad tocaña no quiero decir que hay muchas pero si han habido mujeres solteras que han trabajado y que han aprendido increíblemente es una lección a veces le ganaban inclusive a los hombres en el trabajo y creo que eso es importante porque ha generado un compromiso y una apropiación porque eso es una preocupación del presidente que se les entregue llave en mano y no sientan ese cariño se podría decir por la vivienda que se les estaba entregando y creo que ese sacrificio que se ha hecho muchos hasta se han endeudado pero ha valido la pena porque creemos que en ningún lugar ahora mismo digamos algunos han endeudado con unos 12 mil hoy vivianos ahora esas casas deben estar catalogadas en un patrimonio eterno no una casa no es un patrimonio transitorio es un patrimonio eterno para los hijos de los hijos que van a venir por lo tanto creemos que es la seguridad de nuestras comunidades la alegría que hoy estamos expresando en nuestras comunidades de Mururata Chichipa Tocaña Yariza San Joaquín ¿no? que están muy contentas y las otras comunidades que han recibido hermano vicepresidente hermanos autoridades nosotros muy agradecidos creo que tenemos muchas razones para seguir fortaleciendo este camino que nos hace fuertes este camino de inclusión este camino de participación este camino de hermandad en el cual por fin nosotros hemos podido sentir realmente que seamos parte que somos parte de un estado que anteriormente nos olvidaba un estado un estado en el cual no existíamos para nada no existían los afro bolivianos hermanos y hermanas no existían los indígenas no existían en la constitución no existían en el imaginario de los gobiernos tradicionales y hoy somos parte de esta pluralidad hombres mujeres indígenas afrodescendientes y hay una participación yo quiero también hacer una mención especial a nuestro hermano alcalde porque creo que sin su voluntad porque sabemos que tienen que poner una contraparte sin su voluntad no hubiese sido posible estas viviendas y sin duda hay más comunidades porque bueno el consejo nacional afro-liviano apenas ha conformado el 2011 y ahora hay una confianza en el CONAFRO para ser los interlocutores entre el gobierno central en gestión de viviendas hay más necesidades hermano vicepresidente nos han estado solicitando queremos nosotros también ser portavoces de esas comunidades no solamente afro-olivianas yo quiero quiero también ser bastante claro que nosotros no hemos sido discriminadores en las comunidades afros ahí sabemos que son comunidades mixtas el beneficio ha sido para todos indígenas afros todos han sido beneficiarias de un proyecto que ha sido gestionado evidentemente por el Consejo Nacional afro-oliviano muchísimas gracias hermanos y hermanas a seguir trabajando fuerza hay allá el proceso de cambio hay allá nuestro hermano presidente hay allá nuestras autoridades gracias y y y y y y y y Con toda sinceridad no debo morales, con toda sinceridad Bolivia te necesita para presidente Con toda sinceridad no debo morales, con toda sinceridad Bolivia te necesita para presidente Bolivia te necesita para presidente Como todo el pueblo, con toda sinceridad no debo morales, con toda sinceridad Reciba fuertes abrazos en un pacto boliviano Con toda sinceridad no debo morales, con toda sinceridad Bolivia te necesita para presidente Bolivia te necesita para presidente ¡Vamos! 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 Música A través de la señal de Bolivia TV de esta manera le transmitimos esta importante actividad de gestión de gobierno donde el vicepresidente del estado plurinacional Álvaro García Linira así como también autoridades, autoridades de estado quienes lo acompañan en el municipio de Coroico a tiempo de realizarse la firma de convenio de la construcción del sistema de agua potable y así como también la entrega de 69 soluciones habitacionales y la entrega de títulos ejecutoriales se viene, se viene sintiendo ya todos esos momentos emotivos, de alegría y así como también regocijo por cada uno de nuestros hermanos comunarios del municipio de Coroico donde en medio, en medio de la danza como es la salla se viene ya manifestando la expresión cultural misma que es manifestada en la música, danza, así como también poesía y el ritmo que son propios, propios de nuestra identidad cultural que en este caso ya la salla es propia del pueblo afro boliviano originada en la región de los valles interandinos de Bolivia y así de esa manera les transmitimos a través de la señal de Bolivia TV esta importante, importante entrega entrega en cuanto se refiere a títulos ejecutoriales y soluciones habitacionales a continuación tenemos las palabras de las organizaciones territoriales de base de acá el área urbana de Coroico, nuestro hermano Marcelo Bustillos señor Álvaro García Linera, vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia ingeniero Carlos de Neortuño, ministro de Medio Ambiente y Aguas señor Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo autoridades gubernamentales señor Richard Escobar, alcalde del gobierno autónomo municipal de Coroico honorables concejales señor Edgar Rosas, ejecutivo provincial de la provincia Noriungas autoridades sindicales pueblo en general tengan todos ustedes muy buenas tardes primeramente quiero dar la bienvenida a nuestro hermano vicepresidente hermano Álvaro García Linera para quien voy a pedir un fuerte aplauso hermano Álvaro realmente los coroiqueños en este día nos sentimos muy felices muy orgullosos un proyecto que hemos anhelado casi diez años por qué no decirlo diez años teniendo correteos teniendo que hacer reuniones teniendo que estar socializando teniendo una serie de dificultades porque teníamos al frente un proyecto de gran magnitud que era muy costoso quiero decirles hermanos coroiqueños que el día de hoy tenemos la firma de convenio para dicho proyecto el proyecto que alcanza a veintisiete millones de bolivianos los cuales van a ser financiados por el gobierno central en un noventa por ciento vale decir veinticuatro millones de bolivianos un fuerte aplauso por favor para todos así como este proyecto que es un proyecto grande macro queremos recordar también que en anterior cuestión cuando estaba de gobernador el doctor Cocarico se hizo posible la construcción de la casetera yolosita pollería el cual ha quedado como primera fase terminada quiero indicar señor vicepresidente de que también quisiéramos ya conectar con una segunda fase para que desde la pollería hasta Coroico podamos tener ya el pavimento estamos anhelando ese proyecto así que así como también esos proyectos han venido ha venido el estadio el estadio nuevo morales del cual nos sentimos muy felices orgullosos porque tenemos una cancha sintética con graderías que también ha estado en su primera fase y porque no podemos soñar con cesar todo el estadio con tener un estadio cesado ya con todas sus graderías tenemos muchos anhelos señor vicepresidente los coroiqueños somos así somos gente muy somos gente humilde somos gente trabajadora somos gente donde nos gusta atender tenemos mucha visita de turistas queremos indicarles que de acuerdo al censo de población y vivienda coroico tiene dos mil seiscientos habitantes cuando eso no es correcto de acuerdo al a todo lo lo que viene a ser coroico urbano tenemos cinco mil habitantes cinco mil habitantes más dos mil habitantes que son la gente que visita coroico los turistas que vienen los estudiantes que vienen de las comunidades y demás entonces tenemos si se dan cuenta tenemos siete mil habitantes en la población los cuales necesitan el agua el agua es muy fundamental para coroico vuelvo a reiterar un proyecto muy anhelado para los coroiqueños quiero agradecer de todo corazón señor vicepresidente y por intermedio de usted agradecer a nuestro presidente Juan Evo Morales Ayma quien con mucho cariño ha aceptado para que este proyecto vaya adelante queremos tener un proyecto seguro para coroico seguramente vamos a tener un proyecto de aquí a 20 a 30 años si Diosito y la virgencita quiere muchas gracias vuelvo a reiterarle señor vicepresidente muchas gracias nosotros vamos a seguir adelante vamos a encaminar este proyecto estamos conformados por cuatro OTVs en coroico urbano tenemos los comités de agua tenemos varios comités que están que están trabajando y estamos seguros que en coordinación también con el gobierno municipal vamos a poder tener el proyecto en poco tiempo sin más que decir quiero agradecer muchas gracias y quiero pedir un fuerte aplauso nuevamente para nuestro vicepresidente viva Bolivia viva coroico que viva nuestro vicepresidente Álvaro García Guinera que viva nuestro presidente Evo Morales gracias a continuación será la firma de convenio del proyecto construcción del sistema agua potable el ingeniero Carlos Ortuño Yáñez ministro de medio ambiente y agua y el honorable alcalde municipal Richard Noel Escobar Valverde el proyecto está impulsado por el ministerio de medio ambiente y agua será la construcción del sistema de agua potable coroico del programa de ampliación y mejora para el abastecimiento sostenible y resiliente de agua en ciudades fase 1 aplausos 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 hermanos y hermanas vamos a levantar las banderas vamos a levantar las pancartas a continuación al uso de la palabra nuestro hermano vicepresidente del estado publicacional de Bolivia Álvaro García Linera aplausos 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 un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos han recibido el día de hoy es un día nublado está haciendo frío ahorita va a llover ya no voy a poder salir en el helicóptero me voy a ir al trote a tocaña mi mujer me está esperando que se venga también allá un saludo muy cariñoso a nuestro hermano Eugenio Rojas ministro de arroyo productivo a nuestro hermano del agua a nuestro hermano alcalde a nuestros hermanos concejales a nuestros ejecutivos máximos de COFECAY a nuestra hermana también de mujeres COFECAY a nuestro hermano provincial a nuestros vecinos de la OTB a los hermanos de las comunidades vecinos jóvenes trabajadores a mis hermanos afrodescendientes que están acá mi hermana de tocaña que me está esperando a mí solito en tocaña mi mujer es celosa cuidado no hay problema a mi hermano de Chulumani mi hermano alcalde a todos que están acá tengo en la mano la convención única de estupefacientes Naciones Unidas del año 1961 fue un convenio que firmaron todos los gobiernos del mundo incluido el boliviano 1961 yo no existía mi hermana de tocaña tampoco existía somos jóvenes pero gobernaba Víctor Paz está en Zoro 1961 ¿qué dice este convenio? se los voy a leer hermanos de Coroico dice la masticación de hoja de coca masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada de vigor de la presente convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 41 esto fue firmado en Naciones Unidas la unión de todos los países del mundo y nuestro gobierno no era mi gobierno yo no había nacido lo firmó según esto en 25 años la hoja de coca de Coroico la hoja de coca de Coripata la hoja de coca de Chulimani toda la hoja de coca de Noriungas de Suriungas de Inquisibi tenía que desaparecer ¿por qué se los leo? porque hay sinvergüenzas políticos del partido de este señor Víctor Paz que ahora que ahora hablan vienen a Yungas a hablar en contra del presidente Evo y aquí está clarito Víctor Paz está en Zoro el MNR y la gente que luego fue socia del MNR ¿quién fue socia? ADN ¿quién fue socia del MNR? MIR y ningún gobierno posterior a Víctor Paz está en Zoro luego vino Barrientos se murió luego vino Torres se murió luego vino Báncer luego vino dictaduras militares luego vino el MIR luego vino el MNR nuevamente Víctor Paz está en Zoro luego vino el MIR nuevamente con Jaime Paz Amor a Doria Medina luego vino Gonzalo Sánchez de Lozada con Juan del Granado como su diputado luego vino Báncer nuevamente con Tuto Quiroga luego vino Gonzalo Sánchez de Lozada con Carlos Mesa y a ningún presidente a ningún presidente a ningún vicepresidente ni a Víctor Hugo Cárdenas ni a Jaime ni a ni a Carlos Mesa se le ocurrió modificar este artículo de la convención de Viena no lo hicieron su objetivo liquidar el consumo de hoja de coca en Bolivia que levante la mano cual de esos presidentes y vicepresidentes hizo algo para cambiar la convención de Viena nadie y esta convención de Viena tarde o temprano condenaba a muerte a la familia de Coroico condenaba a muerte a la familia de Chulumani condenaba a muerte a la familia de Coripata condenaba a muerte a la familia de Noriungas de Suriungas de Inquisibi con que cara vienen a hablar ahora aquí a los Yungas si no tuvieron el valor los pantalones la pollera bien puesta para cambiar este artículo de la convención de Viena y saben quien lo hizo saben quien ha cambiado esta convención de Viena nuestro presidente Evo Morales él fue a Viena él se reunió él negoció casi así huelga de hambre en Viena porque dijo la hoja de coca es nuestra raíz de ahí venimos de ahí venimos los aymaras de ahí venimos los quechuas de ahí viene nuestra raíz y nuestra identidad como eliminar la hoja de coca y ha sido un presidente campesino un aymara junto con muchos de los hermanos dirigentes de aquí de Noriungas de Soriungas y del Chapare que lograron en Viena ese artículo para Bolivia ya no cuenta en Bolivia es legal legítimo histórico inamovible el consumo de hoja de coca eso es muy importante que enseñemos a los jóvenes las personas mayores saben los jóvenes ya no saben los jóvenes se olvidan o no conocen o no se acuerdan o no estaban cuando sucedió eso posteriormente mis hermanos tengo aquí era gobierno otra vez del MNR que aprobó la ley 1008 y ese MNR año ya no es MNR ya es MIR ahora MIR perdón no MNR 1988 firma un decreto reglamentario sobre la hoja de coca ¿qué dice este decreto reglamentario? óiganme bien mis hermanos el control de la producción de hoja de coca estará a cargo de la subsecretaría de desarrollo alternativo los almácigos de planta de coca que no se hallen dentro de los viveros estatales serán considerados ilícitos y en consecuencia erradicados en caso de reincidencia los autores serán sancionados de acuerdo con el artículo 46 de la 1008 cárcel ¿qué significaba eso? que si mi hermana tenía su plantación de hoja de coca y había que renovar usted ha heredado de sus antepasados y tiene que renovar tenía que pedir del vivero estatal y si usted renovaba su hoja de coca por su cuenta le erradicaban y la metían a la cárcel eso dice el reglamento significa que ya no debería haber hoja de coca en los yungas porque todos los almácigos tenían que ser de viveros estatales y si no eran estatales fuera erradicar la hoja de coca y a la cárcel al cocalero eso está aquí lo voy a dejar con el hermano alcalde no me estoy inventando nada eso estaba aquí escrito ¿quién? MNR ¿quién? su aliado el MIR ¿quién? su aliado ADN y son ahora esos sinvergüenzas anti hoja de coca los que ahora quieren hablar mal en contra del presidente no tienen sangre son unos sinvergüenzas pero lo importante es que mis hermanos no se olvidan y tienen el papel para demostrar que si alguien ha estado en contra del movimiento campesino alguien en contra de la hoja de coca alguien en contra de los yungueños son esta derecha vendepatria aniquila hoja de coca y aniquila cocaleros que querían erradicar la hoja de coca hoy mis hermanos en la ley número 905 firmada por el presidente el 8 de marzo el año pasado textual dice textual dice zonas autorizadas de producción de coca los cultivos de coca en esta zona serán renovables y de por vida sujetos al cumplimiento de la presente ley provincia noriungas suriungas e inquisivi la coca de yungas es de por vida mientras haya illimani mientras haya yungas mientras haya un sol nuestra hoja de coca seguirá esa es la verdad nuestra hoja de coca hoy está protegida años atrás la hoja de coca estaba amenazada y el cocalero con ser extirpado tarde o temprano seguramente pensaban recuperar quizás los hacendados las tierras yungas quizás tenían esa mentalidad hoy ya no de por vida es del hermano cocalero de por vida es del hermano campesino y de por vida forma parte de nuestra raíz como bolivianos como paseños como aymaras eso ha hecho nuestro presidente pero sin embargo sin embargo mire lo que dicen del presidente en las redes un día te matarán cholo evo y quizás más antes de lo que crees tú maldito chobo cholo eres el único raza maldita tus cholos masistas raza maldita así hablan del presidente del presidente que defiende nuestra hoja de coca aymara campesino raza maldita así escriben en los teléfonos un día te dispararán cholo raza maldita pronto morirás cholo evo eres un indio con cerebro de dictador un día Dios quiera que te quedes en Bolivia y manda a buscar a toda la manga de indios asesinos allá serán felices con el indio evo mascando hoja de coca y comiendo charque de llama evo cholo déjate de huevadas dice así hablan del presidente así hablan de ustedes así hablan del que vive en provincia así hablan de la aymara así hablan del quechua ¿por qué? por defender nuestros derechos por defender la hoja de coca algún día te matarán dice evo indio cholo no es justo no es justo hermana y dar rabia dar rabia en el desprecio a evo es el desprecio a ustedes es el desprecio a la pollera de mi hermana es el desprecio al apellido del joven es el desprecio al color de piel de mis hermanos así lo tratan al presidente evo por ser campesino ¿cuál es el delito de evo? ser como ustedes ¿cuál es el delito de evo? pensar siempre en el pueblo ¿cuál es el delito de evo? preocuparse de los más débiles de los humildes de la gente abandonada de ellos ese es su delito y por eso lo tratan así pero no les cuento esto para que nos amarguemos no es para amargarse es para saber cómo es la pelea la pelea aras contra indios aras y gringos contra trabajadores campesinos y pueblo esa es la pelea son ellos los que odian a evo y odian al campesino son ellos los que odian a evo y odian al trabajador son ellos los que odian a la gente humilde estos estos que insultan a evo y cuál es nuestra respuesta estar unidos juntos con fuerza sin rencor sin odio ellos odian nosotros amamos a la patria ellos odian al pueblo y odian a Bolivia solamente tenían uñas largas para arrancar la sangre de nuestro pueblo nosotros no odiamos nosotros queremos y levantamos nuestra querida Bolivia ese es el amor del pueblo a su patria y gracias al pueblo hay Bolivia en eso estamos mis hermanos y es ese nuestro presidente al que lo insultan al que lo atacan al que lo desprecian al que lo quieren matar es ese evo el que siempre se preocupa de visitar comunidad por comunidad pueblo por pueblo a veces sin dormir a veces sin comer a veces sin bailar pero se preocupa de visitar y hoy me pidió vicepresidente vaya por favor a Coroico anuncia a mis hermanos de Coroico que me he reunido con el hermano alcalde que vino preocupado a la paz falta agua para Coroico me dijo ¿cuánto cuesta? 27 millones ¿cuánto es tu plata de la alcaldía alcalde? 19 millones toda la plata la alcaldía tendría que gastar en el agua y le faltaría encima no habría para hacer ninguna otra obra el presidente ha hecho unos cálculos está bien alcalde dile al hermano pueblo de Coroico y anda vicepresidente dile hemos conseguido la plata Coroico va a tener agua 24 horas el hermano Evo te está dando 24 millones más que tu presupuesto del año en una sola obrita y me estás pidiendo otro proyecto más y el hermano alcalde va a poner como 3 millones 4 millones ya suman los 27 7 puntos sí 100 100 algo bolivianos 106 bolivianos ¿qué vamos a hacer? vamos a traer agua desde el río Negro son casi 27 kilómetros un tubo vamos a construir unos grandes tanques para almacenar el agua vamos a construir una planta para depurar que sea agua cristalina como del mururata así de cristalina y eso lo vamos a entregar a todas las viviendas de toda nuestra ciudad de Coroico y a 12 comunidades de Coroico agua 24 horas durante 20 años no va a faltar agua 20 años vamos a garantizar 70 litros segundo 70 litros segundo ahora si los compañeros cututus y cututas hacen más su trabajo quizás 15 años más va a durar ya no ya no dice mi compañera eso es muy importante la ciudad crece veo los edificios las casas llega turistas que no hay agua ahora me decían no hay agua en la alcaldía una pena no pues ya una ciudad turística como Coroico tiene que tener agua de sobra vamos a garantizar agua de sobra está la firma fines de agosto adjudicamos y en un año agua potable 24 horas para nuestra querida población de Coroico está garantizado mis hermanos lo vamos a hacer hoy también estamos viniendo a entregar dos cosas la primera son los títulos ejecutoriales títulos ejecutoriales de mis hermanos ya no hay aquí está mi hermano aquí está tengo mi chanchullo un saludo a nuestro viceministro también me ha dado los chanchullos un dato interesante un dato interesante de tierra que me ha dado el viceministro hasta el año 2005 apenas un título ejecutorial había entregado aquí en Coroico uno seguramente estaban pensando recuperar los terratenientes de su tierra no mis hermanos ahora estamos ya se va a completar tres mil setecientos cincuenta y ocho títulos nos falta todavía en proceso está el ochenta y nueve por ciento y hoy vamos a entregar títulos ejecutoriales para la comunidad Chavacoyo Cantón Coroico primera sección y comunidad Polo Polo Chavacoyo claro Chavacoyo total quinientos veintiocho títulos ejecutoriados un dato bien interesante los beneficiarios hay más mujeres que varones de eso estoy contento más títen las mujeres sí porque se quedan en la tierra varones a veces se van o laichean donde sea noventa y dos títulos para mujeres ochenta y siete para varones eso vamos a entregar enseguida con nuestro viceministro están ahí los títulos y también mis hermanos el día de hoy como lo ha anunciado nuestro hermano estamos consolidando la entrega de viviendas en distintas comunidades aquí están en la primera fase en una primera fase sesenta y nueve chispía y arisa veintiuno mururata diecinueve san joaquín cinco tocaña veinticuatro total sesenta y nueve chichipa chichipa ahí había habido veintiún madres solteras grave no debería haber madres solteras mándele a levo me está diciendo yo voy ahí mi hermana ah ah ya bien quince en incapampa cuatro en las unidades las unidas la cabarca munaypata catorce san cristóbal dieciséis san jose de yojeta dieciséis san pedro de la loma doce y alaca trece total noventa sumamos en total sesenta y nueve más noventa ciento cincuenta y nueve viviendas estamos entregando hoy con un costo total de siete millones entonces alcalde veintisiete millones en agua más siete punto cinco millones en viviendas te estamos entregando treinta y cuatro millones que es el doble de tu presupuesto de todo el año el día de hoy delante de todo el pueblo de coroico ha faltado tiempo hacer la entrega de otras obras está pendiente la entrega de un colegio teníamos que ir a una comunidad en qué lugar es mi hermano en la comunidad de santiago grande tenemos que ir a nueva esperanza y falta el otro colegio que el alcalde está arreglando que en unos dos meses dice vas a acabar acá he oído a los hermanos más vivienda me piden mi hermano ejecutivo me piden los vecinos más colegios apenas entreguemos apenas entreguemos este nuevo colegio vamos a aprobar nueva obra para el municipio de coroico mi hermano hermanos de coroico muchas gracias por el cariño muchas gracias por la música muchas gracias por las palabras muchas gracias por los regalos muchas gracias por las frutas muchas gracias por esa riquísima huminta caliente que me han regalado con café de coroico el mejor café del mundo en buena hora por nuestro querido coroico y ¡Allá ya coroico! ¡Allá ya la paz! ¡Allá ya Bolivia! ¡Allá ya hoja de coca! ¡Allá ya presidente Evo! felicidades en buena hora y muchas gracias importante intervención del vicepresidente Álvaro García Linera en el municipio de coroico que es la capital de la provincia noriungas del departamento de La Paz a tiempo de realizarse la firma de convenio de la construcción del sistema de agua potable y así como también la entrega de 69 soluciones habitacionales y la entrega de títulos ejecutoriales sin lugar a duda son momentos muy emotivos y de alegría en la que se vive en esta oportunidad en el municipio de Coroico a su vez también es oportuno poder destacar que la firma de convenio de la construcción del sistema de agua potable implica ya la implementación de la planta de tratamiento de agua potable que está localizada en los predios de la parte alta de la ciudad de Coroico aledaña al sitio donde se localizan los actuales tres estanques de almacenamiento es así que dada la buena calidad del agua allá del río negro durante la mayor parte del año el tratamiento solamente se reduce a la desinfección con cloro a su vez es oportuno destacar que al ingreso de la planta de tratamiento se instala ya un macromedidor de esa manera en estos momentos a tiempo de recibirse estos importantes proyectos en beneficio en beneficio de las comunidades del municipio de Coroico se puede observar a través de las pantallas de Bolivia TV al vicepresidente Álvaro García Linera compartiendo estos momentos de alegría de profundo regocijo con nuestros hermanos hermanos comunarios y así como también al son al son de la salla que es una de las manifestaciones culturales expresadas en música danza poesía y ritmo que es propia del pueblo afro boliviano originada ya en la región de los valles interandinos de Bolivia la salla sin lugar a duda que ha trascendido las fronteras y ahora también se la viene interpretando así como también bailando ya a tiempo de llevarse adelante estos importantes proyectos en el municipio de Coroico que se encuentra ya constituida por tres cantones como Coroico Pacallo y Mururata que actualmente ya los tres cantones alberga a 120 comunidades campesinas además de la ciudad de Coroico la cual pertenece al cantón de Coroico el vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia también desacaba el trabajo ardo e intenso que se viene realizando ya desde el gobierno nacional esto en el municipio de Coroico donde se lleva adelante o se llevó adelante ya en este caso el mejoramiento la ampliación y renovación de 69 viviendas solucionales mismas que han logrado beneficiar a 69 familias y 276 habitantes logrando generar 69 empleos de manera directa y 310 empleos indirectos además que llega a constituirse ya también en un oportuno oportuno apoyo a los comunarios quienes anteriormente manifestaban que vivían en un estado precario pero a partir del mismo también es oportuno destacar que se ha logrado beneficiar a la población vulnerable como ser a 21 madres solteras un padre soltero tres familias con dependiente con discapacidad cuatro beneficiarios de la tercera es así que es fundamental también destacar que el proyecto fue ejecutado para cada familia mejorando y así como también ampliando las viviendas desde una superficie de 17.64 metros cuadrados hasta 117.6 metros cuadrados aproximadamente aplicándose ya dormitorios cocinas y baños y a partir de ello brindar todas las comodidades comodidades a todos nuestros hermanos básicamente a las comunidades beneficiarios como Chichipa y Ariza que logró beneficiarse con 21 soluciones habitacionales Mururata con 19 soluciones habitacionales San Joaquín con 5 soluciones habitacionales y por último Tocaña con 24 soluciones habitacionales logrando un total de 69 soluciones habitacionales de esa manera a través de la señal de Bolivia TV le transmitimos esta importante actividad de gestión de gobierno la que se realizó la que se llevó adelante en el municipio de Coroico del departamento de La Paz agradecerles por su gente de la atención para despedirnos les presentamos un resumen de esta importante actividad de gestión de gobierno muy buenas tardes gracias por su atención permiso si hablamos acá hoy en día tenemos unos tinglados en las unidades educativas colegios modelos el agua para Coroico y también en las comunidades por ejemplo si no me equivoco estamos hablando en Chicalulo que hace un mes atrás hemos ido inaugurando ahora también otro proyecto de impacto que estamos recibiendo con la firma de convenio del proyecto de agua para el pueblo urbano de Coroico obras macros como se hace hoy en el municipio de Coroico que se va a hacer ahora la firma de convenio un costo de 27 millones el tema agua para toda la población y a las comunidades quien va a beneficiar nuestra hoja de coca hoy está protegida años atrás la hoja de coca estaba amenazada y el cocalero con ser extirpado que no ha Peter oye y la humildad en el apoión y si no haría